Mi relación con Odonda Inserta empezó en el 2020. A mí lo que me pasó es que yo he estado 35 años en la hostelería, tenía un restaurante y me operaron del corazón. Entonces me enteré de lo de Odonda Inserta y me apunté aquí y me cogieron de conserje. Aquí venía a las 7 de la mañana, yo abría, le abría a los chicos, que venían los chicos de jardinería, de agricultura y de hostelería. Venía, les abría las aulas. Como todos los que están aquí me han ayudado en todo. Me han ayudado a buscar faena, a hacerme los currículums. Ahora estoy haciendo el curso de carretillero, que no lo tenía, y pienso hacer más cosas. ¡Gracias!